hermanos y hermanas hoy en este día lunes vamos a poner en las manos del señor todo nuestro empeño para que cada día seamos más felices hoy el señor quiere que seamos llenos de bendiciones por eso en este día lunes vamos a poner todo en las manos del señor miremos el evangelio del día de hoy que es de san lucas 17 1 al 6 que dice así en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos es inevitable que sucedan escándalos pero hay de los que provocan y escandalizan a los más pequeños más vale que se arrojen al mar colocándose un molino en el cuello aumenta no señor la fe dijeron los apóstoles y jesús dijo si tuviéramos fe como un granito de mostaza le diríamos a esta morena arráncate de raíz plántate en el mar y ella obedecería amado padre amado rey de la gloria en este lugar ponemos en tu presencia todas nuestras intenciones metas proyectos anhelos diferentes situaciones porque sabemos que si tenemos fe como un granito de mostaza podremos lograr lo imposible para el hombre pero lo que es posible para dios hoy en este día derrama bendiciones sobre cada hermano y hermana que hoy con fe y devoción está aquí en este espacio de oración de la mañana señor jesús te damos gracias bendecimos tu santo nombre multiplicamos cada momento cada instante de nuestra vida en tu presencia porque tú estás aquí con nosotros y nos bendices siempre gracias señor te alabamos te bendecimos te glorificamos y te damos gracias en este día hermano y hermana dios te bendiga en este día lunes soy el padre césar augusto calderón caicedo sacerdote de la iglesia antigua en colombia viejos católicos 1870 comparte esta reflexión darle me gusta también por favor comenta y déjame también ahí en ese comentario una intención particular para orar por ti en este momento dios te bendiga